Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estáis viendo esto, yo soy Sergio Salazar la Torre y esto es la sección de HSV Aventuras 3D, estamos un poco acatarrados, bueno, acatarrados no, estamos con alergia que estamos en tema de alergia, a mí cuando me da me da fuerte, vale la confianza y confianza y la confianza da asco vamos allá, lo que decíamos es que íbamos a ver y tal en la segunda parte del, 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 del modelado de nuestro querido monstruo y tal Ping Kong, vale, justamente tengo que memorizar para verlo bueno, pues decía que habíamos modelado lo que es un poco el esqueleto y vamos a ver cómo podemos llegar a modelar esto de una manera mejor, vale bueno, pues queremos darle un aspecto realmente interesante a esto hay algunos aspectos que hay que retomar, no para ello vamos a necesitar, ya sabéis que aquí teníamos un modificador que es este, vale este lo puedo poner más pequeño que será el Mirror, vale ahora voy a añadir otro modificador que es el de Subdivision, Subface, que es Subdivisión de las, de las caras, vale, vamos a pinchar y automáticamente estamos viendo que me ha subdividido esas caras, vale, dando un aspecto realmente interesante, vale como podéis ver la parte de atrás habría que modificarlo, etcétera, porque nadie tiene el culete así pero bueno, sería cuestión de mirarlo, aquí vais a tener por ejemplo en Viewport tenéis uno, vale si yo le voy incrementando el Viewport me va a quedar de una manera y tal mucho más definida, vale lo que pasa que fijaros muy bien, que yo si parara este, o sea, si lo dejo de visualizar vais a ver que yo esto tenía ciento, justamente en esta parte de aquí, ciento sesenta y dos vértices pero si lo activo a ver que lo active, ahí está, ahí pasaría a tener seiscientos treinta y un mil trescientos cincuenta y siete vértices, con lo cual me pasa un poquito, luego no hay quien mueva eso, vale, pero bueno a nosotros esto sería el cero, con ciento sesenta y dos vértices en el uno, ya automáticamente me pasa a seiscientos treinta y uno, vale de ciento sesenta y dos a ciento treinta y uno, porque le va añadiendo más caras así que vamos a trabajar con justamente un Viewport de dos, vale, que serían justamente dos mil cuatrocientos noventa y siete vértices aún así ha quedado bastante bien, vale bueno, como a nosotros no nos interesa justamente eso, no nos interesa en sí fijaros aquí, que es lo que pasa, vamos a quitar el Mirror vamos a venirnos por aquí y vamos a analizar, esa sería la parte que estamos haciendo y fijaros que, es que tenemos aquí fijaros muy bien aquí como una arista, vale voy a entrar aquí como una arista que no me interesa, vale voy a establecer justamente voy a quitar este también y esa arista de ahí estoy situado en la arista hay que eliminarla porque si no me va a hacer cosas raras le debo suprimir y vale, yo creo que ya estaría bien, vale perfecto, no hay nada más que modificar vale, quizás a lo mejor este vértice de aquí llevarlo un poco para hacia arriba pero eso ya lo veremos poco a poco, vale vamos a activar el Mirror vale, vamos a activar lo que es en este de aquí visualizar esa parte y vamos a trabajar con esto la cara se me ha quedado muy, muy, muy pequeñita que sí vamos a modificarlo, vale vamos a empeñarnos aquí hay otra cosa y es que si yo esto me lo llevo hacia arriba vale, me lo he llevado el modificador hacia arriba vale, va teniendo prioridad este sobre el de Mirror, vale aquí en este caso no pasa nada, no pero tendría prioridad vamos a ver exactamente qué es lo que le podemos hacer en esa cara de ahí le voy a dar estando en las caras en el 3 le voy a decir Control R vale, me voy a situar aquí y vais a ver que conforme yo me lo vaya ajustando estoy modelando lo que yo lo que yo quiero si yo quiero ponerlo por aquí vale, pues me queda eso totalmente liso sin embargo si me lo llevo por aquí queda un poquito más pegado a lo que es el cuerpo eso según como lo queramos establecer de esa manera vamos a definir por ejemplo en este de aquí con el Alt y el Loop me selecciona todo ese Loop y lo que puedo hacer es directamente llevármelo directamente pues a eso Alt le digo que Go sí, que lo desplace y lo puedo mover vale hombre, podría poner en vez de coger ese Loop le podría poner Control R establecer 1 y justamente a esta altura de aquí más o menos al medio vale le digo Escalado y vais a ver que le va a dar una 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 forma y tal ya le voy dando una determinada forma que es bastante interesante incluso hasta le podría decir un Escalado en cuanto a la X vale para que ese Escalado vale funcionase vale ese Escalado solamente va a escalar en cuanto al eje de la X vale vamos a darle Control Z Control Z Control Z porque tampoco lo vamos a hacer ahora ahora yo lo que quiero es que este vértice de aquí vale esa vamos a ir con la cara primero y vamos a ver con Alt yo puedo coger esta cara a ver tres puedo coger esta cara y excluirla excluir y la excluyo para allá pero ¿qué es lo que ha pasado? fijaros muy bien que me ha salido dos dos elementos ¿no? me ha salido dos cosas ¿por qué es debido a eso? ¿a qué es debido? vamos a irnos a Z y Warframe y vamos a analizarlo ¿vale? ¿qué es lo que ha pasado aquí? vamos a quitar esto vamos a parar este elemento de aquí el Mirror vamos a parar este y nos vamos a dar cuenta de que seguramente existe a ver si soy capaz de poner bien el el Pompis ¿vale? y vamos a ver que aquí tenemos un vértice puede ser un vértice un arista un arista justamente aquí esa arista ¿la ves? tengo que suprimirla suprimir la arista ¿vale? al suprimir la arista de ahí vamos a ver cómo quedaría control Z perdón la Z Warframe sólido y ahora ya cuando active mis modificadores voy a ver que ya directamente me aparece nada más que uno un arista puede crear la separación entre una cosa y otra ¿vale? vamos a coger este de aquí este que tenemos aquí y lo vamos a bajar pero no la arista sino lo que es la cara ¿vale? esta cara de aquí me interesará bajarla les voy a decir que quiero excluir no puede ser Go ¿vale? Go en cuanto a la Z ¿vale? y la puedo bajar hacia abajo ¿vale? esta parte de aquí arriba le puedo decir que me lo suban Go en cuanto a la Z y que lo lleve para acá voy a ver si eso funciona sí, sí funciona y le puedo decir por ejemplo que este de aquí Go Go en cuanto a la X que sería la profundidad el ancho ¿vale? lo ponga un poco más grande está claro que parece una pandereta ¿verdad? vamos a llevarnos esto pero claro lógicamente si yo esto me lo vuelvo a llevar para allá Go en cuanto a la Y y me lo llevo ¡ah! estoy girando has dicho Go en cuanto a la Y me lo llevo para acá le estoy definiendo un pedazo de cabezón un poco extraño ¿no? vale control Z bien eso te pasa por no bien le voy a decir que voy a crearle una separación en esta parte de aquí voy a decirle control R ¿vale? y aproximadamente a esta altura no hago un clic y le digo que tiene que ser más a esta altura de aquí ya que le voy a hacer un mentón que suba hacia afuera ¿vale? en esta parte de aquí con el 3 selecciono este y este y le digo un escalado ¿vale? un escalado ese un poquito más grande a ver escalado a estas y vais a ver que ya va tomando un poquito de forma ¿no? lo que pasa es que al darle un escalado aquí voy a tener una hay que tener cuidado con ello porque al darle un escalado se puede meter dentro del área del otro es decir este lo estás escalando hacia allá entonces esto va a escalar hacia ese punto de ahí y el otro va a hacer que el otro escale para allá con lo cual voy a tener una intersección donde se me van a duplicar los vértices ¿no? así que hay que tener mucho cuidado con esto vamos a ver de qué manera podemos seguir puliendo estas cosas de aquí yo por ejemplo puedo decirle que esta parte de aquí control R control R y lo voy a dividir esta parte de aquí hago un clic y si lo pongo para allá quiero que veáis que si yo ese clic control Z si yo aquí le digo control R para una separación aquí y yo y yo me lo llevo para allá eso va a crear una separación ahí lo va a cortar ahí pero si me lo llevo para acá fijaros muy bien que me va a crear lo que es la sección con esto puedo hacer lo que es el redondeo o lo que es la parte plana de las partes que a mí me interesen ¿vale? con lo cual aquí lo que me va a interesar es coger y dejarlo por aquí ¿vale? en esta parte de aquí la voy a dividir control R bueno esto tendría que haberle dado a Enter Enter ¿vale? ahora voy a hacer otro desde el 3 control R y voy a dividir esto en dos partes tres partes sería doy a Enter Enter y ahora cada una de estas partes ¿vale? esta por ejemplo me va a interesar llevármela hacia adelante excluir no no es excluir si excluyes vas a crear algo nuevo le voy a coger esta le voy a decir que go hacia adelante ¿vale? go en el eje de la Z hacia arriba voy a poner así más o menos para hacerlo simpático y ya estáis viendo que tengo ese elemento de ahí ya más o menos va cogiendo forma en este de aquí voy a hacer lo mismo le voy a decir un go control R voy a pinchar esto botón de la derecha y justamente por la mitad le puedo decir que esta cara es un poco complicado go en el eje de la I que es la profundidad y que se me lo lleve hacia acá ¿vale? con lo cual va a quedar va a quedar un poco interesante ¿no? va a quedar bien quedaría mejor si yo esta parte de aquí le dijera go y me la llevo hacia adelante ¿vale? sería en el eje de la X que es la profundidad y me lo llevo justamente hacia allá vais a ver que ya le voy creando determinados elementos pero claro no me ha funcionado porque tendría que haberlo hecho también con este entonces le digo go en el eje de la profundidad que sería la X bueno del ancho más bien y lo pongo de esta manera ¿vale? y ya más o menos me va cogiendo la forma que yo quiero ¿vale? ahora vamos a la parte de los ojos ¿veis que tengo yo aquí una cara? ¿vale? que está justamente está tapada por todo lo demás esta cara la voy a la voy a dividir me parece que se está no forma forma parte de lo mismo sí está bien no ahí se me ha ido go go en cuanto a la X hacia afuera y ves que ahí me crea como una separación ¿vale? donde voy a ver lo que hay justamente por dentro ¿no? si yo lo desplazo para allá ¿vale? no pasa nada porque es lo que yo quiero go lo puedo llevar por aquí este otro go lo puedo llevar un poco hacia la derecha ¿vale? y vais a decir ¿para qué quieres hacer eso? pues muy sencillo pues yo ahora le voy a poner ahí un ojo ¿vale? así que lo que voy a hacer ¿vale? le voy a decir add new add dd-circle vr-sphere ahora esa vr-sphere la tengo que tengo que tener en cuenta que está justamente ahí abajo voy a subirla go en cuanto a la Z pero para ello espérate vamos a estar aquí para hacerlo bien go en cuanto a la Z Z Z Z y la voy a subir ahí estás ¿vale? más o menos me he ido go en cuanto a la Z un poco más abajo a estas vamos a situarnos a la derecha y le decimos go en cuanto a la I que es la profundidad y voy a venirme aquí ¿vale? pero va a pasar una cosa muy curiosa ¿vale? y es la siguiente tener en cuenta que estamos directamente en el edit mod ¿vale? eso significa que tenemos un objeto que tiene estos modificadores ¿vale? tanto el de mirror que está aquí que podemos subirlo hacia arriba ¿vale? que es ese como el otro el 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 división de superficie que es este ¿vale? con lo cual este elemento de aquí debería de haber compartido lo del mirror para poderlo ver vamos a llevárnoslo go a la digamos en el eje de la anchura hacia la derecha ¿vale? tendría que haber estado aquí donde estéis como no estéis aquí y tal en el área no te lo coge go en cuanto a la X y vais a ver que si yo lo llevo para acá ya automáticamente me aparece justamente esto ¿vale? está claro que bueno que este elemento y todo eso está heredando justamente esa parte que tenemos ahí con lo cual a lo mejor en cierto modo no nos interesaría tenerlo ahí vamos a darle a suprimir vamos a decirle que queremos no sería suprimir y que queremos eliminar los vértices para eliminar ese elemento de ahí ya que nosotros lo vamos a hacer aparte ¿vale? de ahí viene lo de ping pong ¿vale? o sea ping pong no ping pong sino ping pong porque su ojo es como si fuera una pelota de ping pong ¿de acuerdo? así que vamos a darle al editar al editar objeto pinchamos aquí añadimos hacemos lo mismo veis que estamos en editar objeto donde yo tengo este objeto y aparte voy a tener otro objeto más ¿vale? voy a añadir otro objeto ¿vale? para poderlo manejar luego aparte ¿vale? y le voy a decir que sea justamente una v-sphere esta v-sphere ya puedo coger ¿vale? con go llevármela a la z en el eje de la z llevármelo arriba ahí estaría ¿vale? me lo voy a llevar a ver con el 3 me lo voy a llevar debería de haberle subido un poquito más z un poco más por aquí ¿vale? le vamos a dar un escalado escalado un poquito mayor así yo creo un poquito menos ahí está y go en cuanto a la profundidad que es la i y me lo llevaría justamente aquí ¿vale? estáis viendo que va a funcionar perfectamente porque hemos tenido la precaución de crear ese redoble que hay por ahí que va a funcionar perfectamente con este elemento de aquí esto hay que hacerlo un poco más grande escalado vamos a irnos al 1 para poder verlo escalado un poco mayor ¿vale? que tape bien eso ahí estás a ver si no se me pasa no está funcionando perfectamente ¿vale? y ahora con tabulador yo ahora puedo coger y decirle a ver desde el 3 estoy en el vale tengo que dar reenter desde el claro fíjate donde estoy desde el 3 ¿vale? ves que se me pasa un poquito de ahí no pasa nada por ahora lo voy a rodear ¿vale? escalado un poquito menos ahí ese sería su punto ese sería su punto de ebullición en cierto modo como quien dice esto habría que depurarlo ¿vale? para que no cree esa forma como nosotros de momento no vamos a mover esto para nada sino que esto va a ser meramente visual pues nos puede nos puede servir ahí está nuestro ping pong ¿vale? vamos a hacer algunas cositas más ¿vale? tenemos eso que sería el ojo ¿no? bien pero estoy utilizando vértices que a mí me van a me da exactamente igual utilizar que son estos que hay aquí lo voy a dejar lo voy a dejar exactamente igual ¿vale? lo voy a dejar porque eliminar esto de aquí para que cuando gire para un lado o gire para otro y tal se pueda ver perfectamente ¿vale? vamos a darle a tabulador y le vamos a decir eso sí yo tengo esto pero hay que hacerle algo extraño ¿vale? hay que hacerle algo raro vamos a crear otro círculo en este ojo de aquí le vamos a crear ahora sí add new pues a ver que si yo esto lo giro como había hecho antes en el eje de la X se me gira el ojo nada más porque no tiene el esfera ¿no? no tiene lo que es el mirror ¿vale? así que vamos a crearle otro otro elemento más pero para ello lo que necesito es quitarle lo que es el cube que sería el pin ahí lo tengo ¿vale? voy a generar esto bien lo voy a ver desde aquí ¿vale? y voy a generar otra 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 más add voy a añadir justamente lo que es una v-sphere esa v-sphere go la voy a subir arriba del todo en el eje de la Z ahí más o menos a la mitad ¿vale? ahí estaría la voy a hacer mucho más pequeña ahí estaría go en la Z para que esté más o menos ahí a la mitad creo que está a la mitad ¿vale? y go en cuanto a la I que es la profundidad lo voy a colocar justamente ahí ¿vale? ahora voy a coger y voy a utilizar otro modificador más quiero quitarle a esto este esta superficie de aquí ¿vale? así que lo que voy a hacer va a ser pinchar en este bueno espera que estoy en las caras tabulador tengo que pinchar en este elemento ¿vale? que es el mismo ¿vale? así que no no me no me no me funciona bueno a todos estos le voy a añadir un nuevo modificador add boolean y ahora me dice que quiero la diferencia ¿vale? del primero que tengo seleccionado ¿vale? y veis que no me no me funciona ¿vale? porque los dos tienen el mismo ¿vale? le digo quiero la diferencia y me va a pedir un objeto que le señale el objeto y me dice el cubo o el plano ves que desde aquí no puedo llegar a realizarlo control Z Z ¿vale? vamos a quitar este esto que teníamos aquí ya está puesto ahí y ahora nos vamos a quitar lo que es el cubo tenemos que estar situados en el Edit Mode en el Object Mode ¿vale? quito el cubo me sitúo veo que tengo ese elemento de ahí voy a eliminar todo este elemento de aquí con la X vértices por ejemplo X las caras ya no tiene nada ¿vale? no creo que haya ningún problema y ahora le digo control Z le digo Edit Mode si mirad me ha quedado ahí unas cositas muy raras ¿vale? todas estas cositas que están ahí ¿vale? tendría que haberlo hecho con el Z ¿vale? WeFrame y me ha dejado ahí una serie de vértices que no veis que hay una serie de aristas y cosas raras que me ha dejado ¿vale? porque está en las aristas hay que eliminarlas suprimir o X digo las aristas y creo que no hay nada más vamos a probar con vértices si hay algún vértice aquí ¿vale? X vértices ya creo que ya está bien podríamos haberle hecho control Z ¿no? bien pues vamos a ello tabulador ¿vale? estamos en el ObjectMod Z sólido vamos a situarnos en el 3 vamos a hacer esto un poco más pequeñito vamos a incluir estoy un nuevo objeto ¿vale? vamos a en el mesh y le voy a poner un nube sphere ¿vale? la cual vamos a hacer más pequeñita ese desde aquí más chiquitita ahí está la vamos a subir go voy a agrandarlo go en cuanto a la Z hay que subirla para que esté justamente ahí vamos a pulsar el control ¿vale? y ahora tenemos que decirle quiero hacerla un poquito más pequeñita ahí estás yo creo que eso funcionaría go en cuanto a la I que es la profundidad y le voy a poner más o menos por ahí ¿vale? ahí que esté ahí bien ahora pincho en este le añado el modificador el de boolean ahora le digo que quiero una diferencia ¿vale? es decir que reste que modificador la esfera uno y le digo aplicar bien a simple vista parece que no he hecho nada ¿vale? a simple vista no he hecho nada pero si yo cojo este que es el esfera 2 botón de la derecha delete veis que si ha creado ese hueco que yo quería ¿vale? como podéis ver lo ha generado para dentro ¿vale? vamos a darle aquí un wayframe para que veáis que efectivamente ha creado un hueco de eso hacia adentro lo cual es muy 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 útil ¿no? le falta la pupila ¿vale? pero ese borde de ahí ese borde que me ha creado no me gusta en absoluto ¿no? ese borde que estáis viendo justamente ahí no me gusta voy a intentar seleccionarlo ¿vale? para ello tengo que estar en el object mode estamos aquí vale tengo que pincharle damos al edit mode ¿vale? veis que tengo seleccionado ese y ahora voy a intentar seleccionar ¡ah! ha cogido esos tengo que ir poquito a poquito y tener mucho cuidado de qué es lo que estoy seleccionando para que me coja todo si cojo este ¿vale? me ha seleccionado justamente esa cara de ahí hasta ahí vamos a intentar con el shift con el alt a ver cómo ponemos el culete no ves control z control z se ha ido a coger uno que no era es relativamente extraño ¿no? es difícil porque fijaros si me ha cogido la parte de arriba ¿no? bien muy bien tenemos que tener mucho cuidado con esto ¿vale? vamos a acercarnos vamos a movernos y le tengo que pulsar desde aquí desde esta arista estoy en vértices claro lógicamente esta y con el control le digo hasta esta que busque el camino más corto ¿vale? le voy a pinchar hasta esta hasta esta con el control hasta esta con el control hasta esta con el control y ahora hay que tener cuidado porque estoy seleccionando hasta esta y ya tengo seleccionado ese contorno que hay ahí ahora le voy a decir un control b ¿vale? y lo voy a redondear ¿vale? fijaros muy bien que hay que tener cuidado porque fíjate en lo que ha hecho ¿vale? redondear un poquito nada más ¿vale? ahí está vamos a ver que es bueno la verdad es que no lo podíamos saber control z podríamos haber dicho que quería moverlo co en cuanto a la i que es la profundidad llevármelo aquí y de haberle dicho que quiero un control b control b y a ver veis es que no he cogido exactamente el que tenía ¿vale? veis que no he cogido exactamente lo que tenía bien control z le voy a decir que quiero un escalado que fuera eso un go yo creo que con un control b sería suficiente con un poquito me ha hecho unas cosas muy raras go en cuanto a la i control en cuanto a la i que se lo lleve para acá y así más o menos y tal quedaría lo que yo quiero a ver si es verdad vamos a pulsar la z le decimos sólido bien ha hecho unas cosas muy raras ahí yo creo que se va a quedar tal cual muy bien lo que tenemos que tener en cuenta es este elemento de aquí pero vamos que no pasa nada ¿vale? porque nosotros ahora lo que vamos a hacer es añadirle estoy en el edit mode ¿no? bien le voy a añadir un nuevo una nueva esfera ¿vale? desde el que la voy a subir go en cuanto a la z la voy a subir hacia arriba con el control pulsado para que esté ahí en medio con la s le voy a decir que quiero más pequeñito más o menos ahí ahí estaría bien un poquito más bien y ahora le voy a decir que quiero go en cuanto a la profundidad y que se venga justamente aquí hasta que salga más o menos por ahí bien yo tendría lo que es el ojo ¿vale? vamos a ver con el control z sólido control z sólido sí ese es el sólido está claro que esa es voy a darle a control z para seleccionar vale bien ahora lo que voy a hacer es un escalado en cuanto a la profundidad escalado en cuanto a la i y lo voy a subir un poco más y ahora sí que va a funcionar hola qué pedazo de ojo control z escalado en cuanto a la profundidad escalado en cuanto a la profundidad que sería la i un poquito más para que haga sí y ahora un escalado en cuanto a la z y ahora a ver de frente sí ha quedado bien un escalado en cuanto a la sería en cuanto a la x porque quiero darle una apariencia así como si fuera de un poco de gato un escalado en cuanto a la z que llegue más o menos ahí a esta y ese sería vamos a ver qué tal funcionaría con todo lo que tenemos por ahí vale vamos a sería un ojo a ver qué tal funcionaría vamos a darle a justamente tabulador y ahí estaría lo que es el ojo vamos a ver qué tal funcionaría vale vamos a activar nuestro aparato ahí lo tenemos con ese ojo ahí tampoco está el kingpong vale no era el pingpong pingpong me cuesta me cuesta vamos a pinchar a este y vamos a hacer para eliminar esas cositas que hay ahí a ver qué podríamos hacer yo creo que ya directamente todo eso lo que podría hacer es cambiarle ponerle aquí algo vamos a darle a tabulador vale y vemos que ahí F1 perdón con el 1 vemos que este vértice de aquí se me sale vamos a venirnos por aquí con a vértices y vamos a trabajar con ello vale ese vértice de ahí veo que se tiene que ir hacia la izquierda el co y que se venga justamente ahí hacia abajo no pasa nada porque yo lo que estoy haciendo es cerrarlo ahí estás ahora este de aquí voy a subirlo para arriba no sé si hay algún otro sí ese de ahí pero este de aquí concretamente en el 1 tendría que subirlo para que cierre bien go en cuanto a la z ahí está muy bien creo que no hay ningún otro vértice que me esté molestando así que le voy a coger las caras voy a coger esta cara vale la voy a llevar para abajo go en cuanto a la z la voy a bajar un poquito y ahora necesitaría irme al wireframe para ver qué es lo que tengo qué vértice tengo ahí voy a quitar el ojo vale que no me vea el ojo vale veo que tiene esa extraña forma vale y vamos a darle a los vértices vale ahí hay algunos algunas partes que no que no van vale vamos a darle a los vértices vale este vértice de aquí vale es decisivo ese es el de adelante no sí ese es decisivo y este vértice de aquí que tengo aquí fijaros que debería de bajarlo go en cuanto a la z habría que bajarlo vamos a bajarlo así yo creo que sí y este otro que tengo ahí a ver cuál es sí no eres tú tú eres eres tú go en cuanto a la z que lo suba vamos a situarnos en el frente y hay que llevárselo para acá go en cuanto a la x con esa forma de corazón este otro go en cuanto a la x vale yo creo que bien y ahora le vamos a hacer un clásico que es este de aquí lo voy a llevar para la derecha go en cuanto a la x que se lo lleve por aquí un poco más vale a ver qué tal quedaría sí z wireframe no no espera z z z sólido quedaría bien quedaría en plan stranger things que era lo que yo quería vale más o menos quedaría chulo vale me gusta me gusta salvo que este vértice de aquí si quiero que sea bien así tipo stranger things vale debería de llevármelo para abajo me he pasado un poquito con esos ahí bien go hacia abajo para la en cuanto a la z que vaya para abajo no me he pasado no está bien vamos a ver qué tal quedaría con el ojo el ping pong vamos a ver go go la cara este me parece que me he pasado un poquito con él vamos a llevarlo go en cuanto a la z que se lo lleve un poquito por aquí que quede un poco simpático vale eso me crea hay una esquina yo no quiero esquinas porque los diseños que no son orgánicos no van a ser simpáticos vale yo a mí me va a interesar más en cuanto a la z me va a interesar más que esté un poco redondeado y le voy a decir un go en cuanto a la i que venga hacia allá vale de esa manera va a tener un aspecto un tanto menos siniestro vale este tengo que mirar a ver cuál es eres tú eres tú bien vamos a ver en este de aquí en vez de estar moviendo y todo eso me interesaría crearle un una en esta cara de aquí crearle una separación control r le voy a situar aquí hago un clic y me lo voy a llevar hacia arriba para que encaje perfectamente con ese y darme esa redondez vale aquí voy a hacer lo mismo en esta cara de aquí vale muy bien tienes que ir a caras y decirle que esta cara de aquí que sería la frontal le voy a dar un control r hago un clic y le digo que me lo lleve hacia acá para darle un poco la redondez vale estamos viendo que funcionaría perfectamente de hecho nos está quedando súper súper simpático que no sé precisamente por esto vale aquí me está dando un me crea un pico yo no quiero ese pico vale huimos de los picos vale eso es un algo realmente interesante o sea lo de los picos así que lo que voy a hacer va a ser mirar a ver si aquí tiene que tener un vértice seguramente que si le damos a control r vale vamos a pulsar control r no control r no perdón z y le damos a wireframe vale ahí estaría la cara vale muy bien quedaría este elemento bien ahí definido vamos a intentar pinchar justamente en ese vértice que tenemos ahí vale pinchamos en ese vértice pero tenemos que estar situados aquí muy bien a la izquierda pinchamos en este vértice y lo vamos a redondear vamos a intentar redondearlo le vamos a decir que go en cuanto a la z vale ahí estaría muy bien go en cuanto a la z con un poquito que le hemos dado ya ha cambiado todo eso pero que es lo que has hecho vale me has movido esa parte de ahí yo no quería hacerlo control z vale y que hemos hecho hemos nos hemos venido aquí vale a ver si somos capaces de hacerlo vale en el 3 en el 3 decimos que ese ese punto de ahí es el que me está modificando todo vale voy a coger la arista vale esta arista de aquí vale esta la vamos a escalar escalar y vemos que ha creado una redondez vamos a ver que tal quedaría sólido y ya ha creado la redondez que quería vamos a escalarla un poquito más y ahí tengo lo que es esa redondez ya que nosotros vamos a huir de las redondeces o sea vamos a huir de lo que son las ahí estoy viendo un pico también vale a lo mejor tengo que llevarme este vértice vale un poquito más hacia atrás vale go en cuanto a la i vale que es y me lo llevo un poquito más para allá y ya me está creando justamente esa redondez ahora sería go en cuanto a la z yo creo que sería un poquito go en cuanto a la z pero va a ser muy 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 poquito ahí más o menos a ver si me ha afectado los demás veo que no que crea unos ángulos ahora es este sí yo creo que sí que ha creado este de aquí a lo mejor es el que voy a llevarme hacia atrás a ver si somos capaces a ver tiene que estar situada ahí go en cuanto a la i que es la profundidad si ese es el efecto que yo quiero a ver si me ha hecho algo raro por ahí si ha creado dos dos ahí vale y este ahora sí que voy a poderlo desplazar hacia arriba go en cuanto a la z desplazarlo un poquito hacia arriba para que quede esa redondez y go en cuanto a la i que es la profundidad para que desaparezca ves ahí ya se me va tengo que ir jugando con los dos vale a ver ahí ha creado una especie mentón que me gusta como ha quedado vamos a coger este go en cuanto a la i ha creado un pequeño mentón ahí ¿no? vale y estamos ya casi casi consiguiéndolo go en cuanto a la i un poco hacia atrás ahí estaría a ver desde abajo desde arriba sí ya estaría más o menos y ahora si yo quiero desplazar todos tendría que desplazar la arista vale vamos a coger las aristas voy a coger esta arista vale me voy al 3 y le digo go sería si cojo esa arista vamos a ver que tal go en cuanto a la i a ver que me ha hecho sí justo lo que yo quería ahora sería ahora sería esta arista de aquí que tengo que subirla para arriba creo go en cuanto a la z subirla un poquito ahí estaría creo un pequeño mentón que me gusta vale este de aquí go en cuanto a la i sería el vértice el vértice ala que has hecho escape en cuanto al vértice ese vértice que tengo por ahí es el que me está creando a ver si veo otros vértices ahí este de aquí este es el que está desvariando todo go en cuanto a lo que es la i ahí quedaría bien a ver no, no quedaría bien porque tengo esa pero no pasa nada porque ahora este go en cuanto a la z para que me quede ahí esa forma que tenía ahí vale un poco más hacia arriba pero tendría que subir go en cuanto a la z pero muy poquito ahí estarías has hecho una cosa muy rara o esto me lo está haciendo raro o yo lo estoy haciendo raro go en cuanto a la i no sería la z la altura espera espérate espérate que has hecho una cosa muy rara vale ese ese es el que molesta go en cuanto a la i la profundidad tengo que hacerlo un poco más extenso para que me cree ves ese puntito de ahí es el que me está molestando go en cuanto a la z sería en cuanto a la i ahora 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 tiene el aspecto que yo quería sí justo justo y ahora este vértice esa arista que tengo ahí esta de aquí la voy a desplazar hacia afuera go en cuanto a la i es complicado yo creo que lo voy a dejar así sí así me gustaría vale perfecto y eso me da oportunidad coger y realizar cambios justamente en estos de aquí vale esa arista le digo go en cuanto a la x para estirarla a ver que habría quedado sí me gusta me gusta como ha quedado ese vértice que tengo ahí lo voy a subir este vértice go en cuanto a la i que era lo que yo quería quería un mentón ahí a ver si me ha modificado todo lo demás no perfecto y me queda más o menos redondeado vale que es lo que yo quería incluso este ahora porque ese es el de ahí vale bien incluso este desde el 3 lo voy a dejar a la misma altura como en cuanto a la i un poquito más para acá ahí está me gusta ahí estaría la cara vale este de aquí vale me lo voy a adelantar con el 3 no no lo voy a adelantar esto me va a permitir realizarle y dios esa cara de ahí no llega a convencerme pero bueno está está bien está bien me gusta vamos a decir si te gusta no o si me gusta que pasa algún problema vamos a pinchar en este de aquí vale y tenemos que tener en cuenta de que ahí hay una triangulación vale que coge este este es el vértice que me está fastidiando vale vamos a los vértices ese vértice de ahí es el que está es el culpable de todo vamos a irnos al 1 y no ese de ahí no es este ese de ahí go en cuanto a la z voy a poner ahí veis que este me está creando una go en cuanto a la x una separación tiene que estar más o menos ahí y este de aquí go en cuanto a la z para que quede algo redondeado vale y este de aquí ahora go en cuanto a la z un poco así para que cree esa separación esa rugosidad y sería coger ahora la arista esta para ajustarla go en cuanto a la z que se la lleve para acá un escalado y un movimiento go movimientos así go en cuanto a espera vamos a ver escape uno para hacerlo bien go en cuanto a la x que se venga justamente a ese punto voy a pulsar el control ahí ahí hay una pequeña prolongación vértice este en el uno vale para intentar ajustarlo lo máximo posible porque veis que vamos a bajarlo veis que hay una apertura vale tener en cuenta que estamos justamente trabajando con el mirror y hay que tener mucho cuidado voy a subirlo y sería justamente hasta ahí y esta de aquí aquí le voy a hacer una en esta cara control r en este de aquí espero que no me fastidie nada más ahí control r un clic que voy a bajar para regular no sé si me habrá hecho cosas raras por ahí creo que no no está bien bien y lógicamente para que no quede eso ahí tengo que coger el vértice y llevármelo un poquito hacia abajo go en cuanto a la z para darle una redondez ahí estaría eso no va a funcionar porque tengo este vértice que es un go hay que tener cuidado con los vértices de los lados vale go en cuanto a la i lo voy a subir un poquito vale y ahora esta cara que queda aquí formada vale que sería con el 3 coger esta cara la voy a desplazar go en cuanto a la x claro si desplazo la cara a ver lo que hace go en cuanto a la x no ahí estaría bien si la desplazas por ahí te deja el hueco Sergio entonces sería go en cuanto a la i ahí está ahora vayamos con el resto del cuerpo vale vamos a ver esto está demasiado cuadriculado lo primero que quisiera hacer es estos picos que hay aquí y tal modificarlos vale así que lo que voy a hacer es escalarlos vale voy a escalar justamente esa cara para que no me genere el pico ahí ya te ha sido no a ver que tal muy bien la voy a estirar hacia afuera si porque si no me va a parecer un poquito yo creo que esta cara la vamos a estirar vale la vamos a go yo creo que deberíamos de de dividirla no vamos a intentar dividirla a ver que tal con control r me parece no me va a dejar pero bueno y no son como mucho la de arriba ya que esta es una confeccionada vamos a crear una división vale justamente esto que venga hacia abajo para crearle la curvatura vale y esto tiene que tener un vértice que hay que meter vale o sea que este vértice de aquí vale me lo voy a desplazar go a ver si soy capaz no ese no era que haces yo escape a ver que vértice es ah está cogiendo ese vértice de ahí vale voy a coger una arista vale podemos coger las aristas porque estamos viendo que ahí hay un meollo de vértices y tal realmente increíbles vale de hecho si yo cojo los vértices me voy a dar cuenta de que este vértice de aquí y este no se conocen hay que hacerle que se ah si si se conocen espera es que he visto así se me ocultan muchas cosas vamos al wireframe este vértice de aquí vale vamos a go en cuanto a la z y lo voy a subir vale ahí ya quitaría un poquito a ver si y el go en cuanto a la i ahí ahí quedaría mejor este otro go en cuanto a la i que es la profundidad y va quedando un poquito mejor este otro bueno ha hecho unas cosas muy raras go en cuanto a la z yo creo que ahí va a estar bastante bien vale vamos a ver exactamente qué es lo que hace porque claro otra cosa es que yo creo que sí pero y si no ahí está más o menos más o menos no mucho pero más o menos vamos a pinchar esta cara ahí tengo un vértice no es que aquí hemos hecho unos meojes de vértices que no son normales vale este vértice de aquí go vamos a intentar hacer que extienda para allá este otro vértice o ese conjunto de vértices que tengo ahí go que lo sirve un poco más para allá vale y lógicamente esta arista vale la voy a redondear vale porque esa arista de ahí le puedo hacer voy a go llevarme un poquito para allá para arriba yo creo que estaría bien a ver qué tal sí más o menos vale ahora sería justamente hay un vértice ahí como puedes ver que aquí no no está funcionando muy bien go para allá estaría estaría más o menos es que no quiero crear separaciones muy muy bruscas vale ya estás viendo que esto debería de de este vértice de aquí es el que go va a extender que me tiene que crear un poco a ver ahí estás este otro go ya le estoy creando la redondez este otro go que venga un poquito para allá vale no sé si ahí me ha creado un hueco o algo no tengo un vértice aquí que no sé lo que hace vamos a ver que mueve eso eso no mueve nada ese vértice de ahí no pinta nada ahí se me ha quedado ahí vamos a darle a suprimir espera escape suprimir y vértice a ver qué es lo que hacía no hace nada no me ha machacado nada ahí tenemos algo un poco extraño ¿no? porque claro lógicamente me unen esos dos ¿vale? fijaros muy bien que tengo un hueco ahí ¿no? me está creando ese hueco entre los dos ah no esto no crea hueco esto hay que bajarlo es algo que a ver si soy capaz de poner este y este vale vamos a bajarlo go en cuanto a la x perdón en cuanto a la x no go en cuanto a la z la altura vale vamos a bajarlo y yo creo que podríamos suprimirlos ¿eh? ¿qué has hecho? hola qué culete le hemos puesto venga control z ¿qué has hecho? a ver este de aquí deberíamos de modificarlo este de aquí habría que llevárselo un poco a la derecha pero lo vamos a hacer con con la arista ¿vale? yo creo que si lo hacemos con la arista va a quedar bastante bien control s empequeñecerla de esa manera ya yo ya creo que lo tengo bien y con es que debería de haber empezado por aquí pero como es muy vamos a darle a un escalado un escalado va a ser que no vamos a moverlo go en cuanto vamos a abrirlo pero veis que me crea un hueco ¿no? veis que me está creando un hueco vale si yo no quiero que cree el hueco le tengo que activar creo lo de clipping ¿vale? no va a ser que no no ni activándole clipping ni activándole nada merge 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 va a dejarlo como estaba entonces control z se queda así hay que trabajar con cada uno de los vértices aquí por ejemplo este vértice de aquí esa arista de ahí es un poco difícil ¿no? porque esta parte de aquí la hemos hecho liada la hemos liado parda entonces vamos a mover esto go en cuanto a la i ahora sí yo creo que sí ¿no? ha movido esos ahora tengo que mover este de aquí go en cuanto a la i sigue 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 bueno le hemos hecho un culete que no veas ¿vale? vale está por ahí bueno le podríamos haber hecho una vamos a dar a control z por esto no puede ser bien bien vamos a coger esta vamos a coger esta y vamos a coger esta ¿vale? y vamos a decir que quiero go en cuanto a la i el eje de la profundidad que lo estire vale ahora solamente tengo que coger este go en cuanto a la i ahora ya va funcionando un poco mejor ¿vale? ahora vértices vértices ahora parece más un oso que otra cosa go en cuanto a la i sí ese sería la caída este de aquí tengo que ver a ver qué es lo que está haciendo estos vértices son los que me fastidian ¿vale? estos estos vértices aquí esa línea de ahí bueno yo tengo uno ahí pero esto sobresale es que en realidad tengo dos caras tengo una cara aquí y tengo otra cara aquí ¿vale? vamos a ver las caras eso sería una cara ¿vale? vamos a darle a a la i vamos a moverla o o escalarla escalarla vais a ver vais a ver que si la escalo me queda la otra cara que es esta esta cara de aquí veis que hay una cara y hemos hecho una cosa muy rara si yo suprimo esa cara ¿qué pasa? suprimo la cara funciona bien si esta cara esa de ahí no la puedes suprimir ¿no? porque lo que tengo que hacer es moverla go no no puedes mover la cara porque al final vas a tener un problema a ver las aristas estas aristas esta arista no pinta nada ahí veis que es esta de aquí y esta de ahí no pinta nada suprimir la arista vale ahora sí ahora ya va a poder ser un poquito mejor es que había que limpiar todo eso voy a unir estos dos vértices ¿vale? que hacer que se conozcan este y este voy a decirle j a no permite ¿por qué no permite? pues seguramente ya tiene algo vamos a darle a la z y waveframe porque así es un poco difícil ¿no? cojo este y cojo este es que ahí hay un conjunto de vértices j ahora sí ahora ya ya se ha unido este vértice ay ¿qué haces? ya tengo ahí yo creo que que bien está quedando bastante bien lo que no queda bien es esto ¿vale? esta parte de aquí no me cuadra demasiado ¿no? y esta otra parte de aquí tampoco o sea eso de ahí no me cuadra ¿vale? tiene que ser más ¿qué tal si cojo este? no no quiero meterme todavía con ello vamos a darle a control z perdón a la z y le decimos sólido a ver qué tal ha quedado bien ha quedado bien pero ese vértice me está fastidiando ¿vale? le vamos a decir go en cuanto a la z que lo suba ¿vale? a ver qué tal bien ahora este vértice hay que acercarlo go en cuanto a la i que lo acerque ahí está este otro go en cuanto a la i ahora sí ahora ya le estoy dando más forma hay que ir vértice a vértice go en cuanto a la i si me lo llevo por aquí he dicho la i ¿no? le doy un pequeño recodo este es go en cuanto a la i muy bien y ahí hay una parte que quiero hacer un para que la pata o sea para que la pata sea sea totalmente plana control r le voy a generar ves que es un son cinco lados que teníamos ahí a ver si soy capaz de crearlo y le voy a decir que hacia abajo para que las piernas sean totalmente planas como puedes ver vale ahora a continuación esto hay que este de aquí este vértice de go en cuanto a la x es la anchura lo voy a poner vale un poquito esto es lo que a mí me está fastidiando go hacia acá y hay otro y hay otro es que este con quien está liado está liado con ese vale bueno está liado parece que están ahí liados ahí vamos a pinchar aquí go pincho en la arista go en cuanto en cuanto a la x uy le va a hacer ahí una cosa muy rara vale ahí por ejemplo quédate ahí no me gusta esto vale esta cara la tenemos que ensanchar esa arista de ahí go en cuanto a la x ves que es el ansancho me queda a ver si la puedo poner bien vale porque si esa arista la eliminara suprimir y arista vale me queda ahí ese hueco control z eso está uniendo voy a darle un escalado un escalado mayor vale parece que me está costando pincho en vértices es que claro ahí hemos hecho un meollo de mucho cuidado vamos a decirle go en cuanto a la x que se venga por aquí ahí más o menos ahora este de aquí lo tengo que la arista esta que hay ahí yo creo que sería esta de aquí go sería este vértice este vértice este vértice este y este hay alguno más si mira este vértice este vértice le digo go en cuanto a la x que se los lleve para acá los está ensanchando vale pero hay uno que no que es este go en cuanto a la x que se los lleve más o menos al mismo sitio ahí está vamos a intentar hacerle claro lógicamente si intento coger esta parte de aquí ese loop go y me lo llevo y me lo llevo para allá me va a crear un algo no sé un poco diferente no vamos a intentar modificar es que tenemos ahí un meollo bueno pues después de mucho mucho darle vueltas nos ha quedado justamente algo parecido a esto vale la única solución que se me ocurre vale después de haberlo hecho lo teníamos que haber tenido en cuenta vale es directamente esto esta línea que nos encontramos ahí a ver si somos capaces de ponerla esta línea esta de aquí no sé se me ocurre que podíamos por lo menos la arista vamos a coger la arista y la vamos a decir está ya cogida y voy a coger esta otra arista también vale y le voy a decir que control b vale para que redondee vale bien ahora voy a coger esta arista de aquí y le voy a decir control b bueno esta arista de aquí esto de aquí debería de cambiarlo vale vamos a venirnos al vértice es que he hecho una cosa muy rara muy rara no suelo hacer estas cosas go eso se lo dirás a todos vamos a ir a la z en el eje de la z subimos un poco para que esté por ahí pero es que aquí tengo otro vale como puedes ver go en el eje de la z que se venga por aquí ese era el que estaba fastidiando vale y ahora lo que tenemos que hacer es bueno que has hecho con y este de aquí que es el de abajo go en el eje de la z tenemos que subirlo un poquito y ya lo tenemos más o menos pulido este otro me lo voy a llevar bueno sería más bien la arista esta arista la tengo que subir vale por si no no va a funcionar go en cuanto a la z y la voy a subir vale y ahora go en cuanto a la x me la llevo un poco para acá go en cuanto a la z z que suba go en cuanto a ver que tal que está hola lo que me ha hecho vale bien lo dejo lo dejo lo siento lo siento lo siento mi amor vale vamos a ponerlo por aquí vale ahora eso funcionaría perfectamente si estás de aquí vale las girara para allá es decir go cuando sería esta esta más bien esta a ver si lo podemos poner por detrás vale go en cuanto a la x sería más o menos que venga por aquí muy bien y ahora esta parte de aquí vale le tendré que hacer control b para crearle una cierta redondez que también me vaya me lo vaya a llevar go en cuanto a la x me la vaya a llevar por aquí vale teniendo en cuenta que esto me está saliendo demasiado fuerte no así que voy a coger esa arista y me la voy a llevar un poquito para abajo go en cuanto a la z la llevo por aquí y ahora go en cuanto a la x que sería la anchura que se la lleva por allá ahí estamos viendo cosas muy raras muy raras pero muy raras más que bien y sigo teniendo problemas con este vértice vamos con los vértices como sea go me lo voy a llevar para acá ahí estás dentro y este lo voy a meter también go tendría que estar por aquí este también tengo que llevármelo ahí este de aquí a ver que podemos hacer con ese go es que es un poco difícil porque claro le he puesto una este el truco va a estar en este este de aquí le voy a decir go en cuanto a la i y en el momento que lo estiro un poquito para allá vale me va a crear esa redondez vale que va a hacer funcionar todo vale go en cuanto vamos a ver si lo puedo poner no ahí te lo cargas todo ahí está yo creo que va a quedarse así vale bueno así no se puede quedar este tiene que venir un poco más para abajo este más para allá vamos a coger este a ver donde estás no puedo cogerle vale ahí tienes uno por donde se está estirando se está estirando en este esta es la la arista que tengo que suavizar go en cuanto aquí y esta arista tiene que o ese vértice si yo creo que va a ser esta arista la que voy a go llevármela un poquito para acá y está funcionando perfectamente vamos a dar justamente aquí a la z bueno ha quedado un poco redondeado tiene que estar ese vértice de ahí odio ese vértice vale go venimos para acá y ahora vértices este vértice de aquí me estás fastidiando go en cuanto a la i ahí estás y ahora este vértice de aquí que qué hace tú de quién eres le diré yo a la vieja a ver vamos a ver tú de quién eres pedazo de vértice que no lo coge ni nada oye es increíble a ver vamos a ver quiero cogerlo es que ese está por detrás vamos a ver a ver qué ha generado z y wireframe vamos a acercarnos es este vértice de aquí vale ese vértice de aquí go que lo lleve para abajo ese no sirve da en nada ese lo podemos suprimir es un vértice fantasma suprimir vértices ahora sí ahora debería de funcionar ahora funciona perfectamente vale ahora funciona bien esta lista que hay aquí a lo mejor debería de subirla un poquito para darle una cierta redondez esa arista de ahí he dicho arista arista Sergio arista me la voy a subir go en cuanto a la zeta a ver en el 3 sí ahí está muy bien me ha dado una cierta redondez vale ahora vamos con los brazos vale ya tenemos esto lo vamos a grabar porque acaso vale vamos a ver go safehash vale y en vez de ponerle el 1 le vamos a decir que es el ping pong el ping con 2 de stranger pinks vale de stranger pinks vale ping pong 2 vale stranger pinks vale ya está enter ahí lo tenemos yo creo que ha quedado bastante chulo ¿no? es un musculito curioso pero hay que hacerle algo con esto ¿vale? en las para empezar esta cara de aquí ¿vale? esa arista no puede estar ahí ¿vale? no podemos hacer eso o sea está como demasiado no sé no sé eh le había dicho que varias varias por aquí a ver si cojo todo todo esto a ver cuál es el loop que tiene no no puedo tocar ese loop no puedo tocarlo ¿vale? tendría que coger y mover este como mucho esa arista ¿vale? vamos a ello eh zeta wireframe sólido vale más o menos me ha quedado bien ¿no? bien vamos a ver si esa de ahí la muevo bueno vamos a hacerlo con caras ¿vale? porque si esto le doy a control B a ver qué tal quedaría no queda mal no queda mal la verdad es que no no te creas tú que queda mal el problema es con estos ¿vale? ¿puedo coger esta 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 y esta y llevármelas go a la zeta en el eje de la zeta si puedo y va a crear una una bajada que va a funcionar perfectamente ¿vale? ahora este y este estáis viendo que tiene que funcionar con un control B ¿vale? que vaya a redondear esa zona de ahí no demasiado para que la vea bien ¿vale? ya te has montado un montón de ellos ¿vale? a ver ha hecho una cosa muy rara ¿vale? esta parte de aquí ¿qué has hecho? estoy viendo a ver este un escalado ahí me parece muy bien esto tengo que hacerle otro escalado no no le hagas escalado porque vas a cargar todo tío bien vamos a ver tengo ahí una a ver si soy capaz de acceder a esa arista que hay ahí no me de que me cojas esa arista que no no puedo verla a ver me dejas coger esa arista uy casi uy casi la tengo uy a ver esa pertenece a esta ¿vale? ahora 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 la voy a rotar en cuanto a la no no rotes nada porque te la vas a cargar vamos a ver le puedo quitar ya tengo todo el loop voy a quitarle esta esta y esa arista y entonces me quedo con la que yo quería coger ahora le digo go en cuanto a la z y que la baje para que quede más o menos ahí puesta ¿vale? bien ahora voy a coger todo el loop este y ese continúa por ahí no me vale ¿vale? no me vale tengo que quitarle esta este de aquí no me vale no me vale tengo que coger esa arista bueno vamos a hacerlo con vértices no vértices no por favor no no quiero no lo soportaría de nuevo bien vamos allá a ver de ahí tengo unos vértices bastante curiosos que se están cogiendo ¿vale? vamos a ver si podemos bajar este grupo de vértices sería este grupo de vértices go en la z si me gusta más estos vértices aquí go en cuanto a la z que lo baje si me gusta a ver cómo quedaría por aquí vale y ahora go en cuanto a la i si va a quedar bien este grupo de vértices go en cuanto a la z eh ¿qué has hecho? go en cuanto a la i que es la anchura ahora me está creando lo que es la un poco así como si fuera la vena pero ahí se me está cerrando todo ahí está bien y este de aquí go en cuanto a la z ¿qué has hecho? go en cuanto a la i con el signo ahí está ahora tengo que coger todos estos vértices de aquí ¿vale? esa cara de ahí bueno sería la cara en sí go go eh tres cojo la cara go me la llevo ahí lo puedo dejar sí podrías dejarlo ahí si quieres hombre si te pones pesado lo dejamos ahí go aquí me crea un pliegue que me gusta ¿vale? y ahora esta de aquí ¿qué has hecho con eso? ¿peor qué has hecho? Dios mío tienes dos caras ahí Dios mío ¿cómo la has liado? vale vamos a ver de momento esto se va a quedar así ¿vale? este es el vértice que me está fastidiando así que lo que vamos a hacer es con el uno de vértices a ver ahí tengo un conjunto de vértices que voy a go los voy a desplazar ¿vale? ahí me quedaría bastante bien este otro conjunto de vértices los voy a estirar a ver cómo quedaría sí quedarían bien me gusta y esto es aquí los voy a go a ver si los puedo arreglar ahí estaría no está tocando ¿no? no, no toca vale pues ya está ahora aquí lo que tengo que hacer es coger todo este loop ese go hacia arriba no tanto ahí ¿vale? tengo más loops por ahí si tengo este otro a ver si me ha modificado no, no me ha modificado este otro loop pertenece a se reparte por todo el cuerpo no escalado un poco más ahí me está creando una una separación además bastante curiosa este de aquí ese esa arista la voy a tener que hola ¿qué has hecho? se pincha la p ¿qué es eso? ¿qué has hecho? vale este de aquí vale esta esa arista que tengo ahí go abajo claro es que debería de bajar volver a subir todas o no sé cómo hacerlas escape perdón escape escalado ahí quedaría no tiene que ser más más pequeñito ahí me crea el pliegue que yo así que voy a darle a contraz de nuevo para que se quede tal como estaba antes ¿vale? porque porque he generado un montón de esto es lo que hay que hacer a veces ¿vale? control shift y es volver hacia adelante ¿vale? vemos ahí que tenemos una separación pero bueno bueno pues vayamos allá tabulador vamos a hacerlo bien mi problema es que tengo aquí justamente un loop ese loop afecta todo lo demás este otro también me afecta todo lo demás ¿vale? pero claro si yo cojo esta cara esta cara esta cara a ver esa arista y esa arista ¿vale? a ver si soy capaz de coger esa arista que hay ahí y la suprimo bueno no tenías que haber hecho eso vale vamos a ver cojo esto debería el toco estaba en que yo esto esto esta tenía que haber cogido vale esta 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 y esta voy a voy a coger estas y ahora del otro lado voy a coger estas veis que tengo ahí una doble que es esa tengo que coger la doble también que es esta y la doble que es esa ¿vale? y las voy a mover hacia abajo co en la Z vale yo creo que ahí está bien de tal manera que ahora cuando yo seleccione al moverlo cuando yo seleccione este loop bueno hola ¿qué has hecho? cuando seleccione este loop bueno me selecciona todo vale bien voy a coger este este y este y lo voy a escalar para el escalado tengo que tener en cuenta que quiero orígenes individuales y se me queda más o menos ahí ¿vale? lo voy a mover hacia adelante go en cuanto a la I un poco hacia adelante muy bien ahora esta cara esa arista escalada un poquito así no escales demasiado ¿vale? ese vértice que tengo ahí lo voy a llevar go hacia ahí para que cree la redondez y este otro go un poco hacia aquí para que cree un poco el yo creo que ahí estaría este go un poquito hacia allá para que funcione y tengo uno por ahí detrás que voy a utilizar con lo que es la arista esa arista o en cuanto a la X que la voy a subir ahí bueno y así cambio a cambio nos encontramos justamente con este con este prototipo ¿vale? de monstruo es uno uno de los tantos que van a vivir ahí ahora lo que habría que hacer es el monstruo pin pin pincon que hemos llamado le hemos llamado pincon ¿vale? porque tiene una pelota ahí de pinpon ahí como ojo así que no me llega a convencer mucho vamos a moverlo go en la X no sería la Y que es la profundidad y así más o menos no sé si se me ha salido por alguna parte creo que no 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 ha salido por ninguna parte y así de esa manera me gusta me gusta ese puntito que queda por ahí ¿vale? y nada ahora lo que tenemos que hacer es aplicarlo ¿vale? vamos a guardarlo primero file save habéis visto que directamente le hemos puesto unas voy a explicarlo ¿vale? vamos a darle justamente aquí tabulador ¿vale? no en este no en este tabulador y lo que hemos hecho ha sido simplemente estirando esta esta pequeña parte de aquí ¿vale? vais a ver que si yo quiero que esto aparezca como un poco más más hacia abajo le pulso control R ¿vale? le creo ahí una separación y ahora bajo o bien hacia abajo o bien lo subo hacia arriba ¿vale? vais a ver que de esa forma a ver si somos capaces de hacerlo vais a ver que de esa forma yo le voy tanto una determinada vamos a decirle en el eje y le digo vais a ver que o bien lo pongo plano ¿vale? o bien así como si fuera una cuenca o bien lo subo hacia arriba y le crea esa forma creo que sería a partir de de aquí ¿vale? o a partir del otro sitio y con eso sería suficiente para ir moderándolo poco a poco ¿vale? yo lo que ande dejado así he estirado lo que es la arista un poquito para allá incluso podría estirar esta si quiero le digo go en cuanto a la X y puedo estirarla para que sea un poco más gruesa ¿vale? y esta de aquí incluso hasta la puedo con un escalado ¿vale? le puedo decir que sea más fino y por qué decirle más fino más gruesa eso según como queramos hombre así le quedaría quedaría bastante simpático ¿no? en cuanto a este eje que tenemos aquí ¿vale? es que ahí tengo varios ¿vale? vamos a darle control bueno al tabulador ¿vale? y lo voy a extender mucho porque quiero que tenga así como una especie de armazón y le digo que quiero escalar lo voy a escalar un poquito más ¿vale? ese sería uno o ponerlo un poco más hacia abajo ¿vale? vamos a ver si somos capaces de ver exactamente cuál es este de aquí ese sería el de abajo ¿no? pero ahora le toca el turno a estos que hay aquí ¿vale? pero es complicado ¿no? porque tener en cuenta que este armazón que tenemos aquí ahí estás escalado si le pongo un mayor escalado me va me altera también todo lo que son los loops que vienen por detrás y así yo creo que así me queda bien ¿vale? yo creo que así va a quedar muy bien faltaría una cosa que es esta a ver si soy capaz de poner el pompis de una manera que yo pueda verlo que sería este que tenemos aquí a ver si puedo acercarme a ver vamos a ver lo complicado de esto es que es como un garbanzo pinchado desde abajo ¿no? entonces es un poco difícil de de pillarlo ¿vale? yo creo que es este con el alt sería este este de aquí ah ¿qué has hecho? con el alt sería pinchar en el alt para que cogiera justamente el armazón que yo quiero pero es ya veis que es un poco complicado ¿vale? sería esta parte de aquí me gustaría que eh como en cuanto a la x como en cuanto al eje de la x ¿vale? lo estirara un poquito para acá para que tuviera una forma determinada y como podéis ver esta sería la forma que le quedaría un poco más más vistosa incluso hasta podría hacer que para que este este esta cara de aquí que vamos a pulsar las caras esta cara de aquí me la echara un poco para adelante en cuanto a la profundidad la i y decirle que le echara un poco para adelante para que tuviera eh una tuviera la sensación de que ese hombro está un poco más hacia hacia adelante esto lo voy a estirar vale creo que es así go en cuanto al eje de la x sería ¿no? de la anchura ¿vale? estirarlo un poquito y así quedaría mucho más más factible creo que no go en el eje de la x ¿vale? que fuera un poco así y a lo mejor le hago un escalado ¿vale? le podría hacer un escalado bueno le estoy girando ¿vale? en estos momentos lo estoy girando ¿vale? y le voy a hacer un go en cuanto a la x para que darle la sensación de que tiene esos dos músculos ¿vale? justamente ahí yo creo que está funcionando bien vamos a pulsar este ¿vale? con las aristas Sergio vamos a pulsar esta y vais a ver que directamente yo le podría crear las formas ¿vale? esta un poco más fina esta puedo ponerla con la s un poco ¡ah! ¿qué has hecho? con alt alt y un clic ponerlo un poco más el escalado que fuera un poquito más fino ¿vale? y sin embargo esta otra ese otro escalado ponerlo más ancho y le va a dar un tono simpático ¿vale? más no más grande ahí sería como más más simpático ¿no? es más simpático en esta parte de aquí lo voy a lo voy a ensanchar ¿vale? le voy a decir que esta de aquí sea un escalado un poco mayor para que haga así como y ya lo tenemos ya está ya estaría definido vamos a guardarlo save y ahora lo que le vamos a hacer es darle a tabulador vamos a ver cómo nos habría quedado nos ha quedado hombre tampoco se puede decir que haya quedado para tirar cohetes hay algunos fallos y tal lógicamente pero bueno para empezar yo creo que está bien ahí esta sería la forma que nos daría ha quedado muy 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 curioso incluso hasta si me apuras podríamos decirle que esta parte de aquí también para que funcione bien darle un escalado ¿vale? para que parezca que es más ahí está yo creo que ahí estaría y ahora sí que sí ahora ya ya le damos por finalizado ha quedado muy bien este es el monstruo vamos a darle al tabulador este sería el sí queda bastante bien ¿vale? este sería el monstruo ¿vale? hay una cosa ahí que deberíamos de cambiar tabulador este de aquí creo que es este que hay aquí vamos a estirarla creo que es ese ¿no? sí vamos a estirar a moverlo le voy a decir que quiero go en cuanto a la x que sería la anchura pero no porque hay hay otro otro por ahí ¿lo estáis viendo? que hay otra más ¿vale? el problema de todo esto es que como hemos estado generando un montón de vértices ¿vale? go en cuanto a la x lo voy a llevar para acá ahí está y ahora este otro ¿vale? voy a pinchar ese ese de ahí go en cuanto a la x lo estiro un poco para afuera y ya va a estar más más visible ¿vale? le crea ahí un bueno yo creo que quedaba mejor antes ¿no? ahí 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 yo creo que así queda bien sí porque así tienes la separación y tal pero bueno lo dejamos así ¿qué vamos a hacer? lo vamos a grabar archivo guardar como file save y ahora le voy a aplicar tanto lo que es este apartado o sea lo que es la subdivisión como le voy a aplicar lo que es en este de aquí tiene apply la división y ahora tendremos lo que es este objeto ¿vale? incluso si yo me vengo por aquí vais a ver que tengo la malla para poder utilizarlo ¿vale? porque ya está aplicado ¿vale? ahora sí que vamos a a poder trabajar mucho mejor veis que el ojo yo este ojo de aquí podría pinchar aquí decirle que quiero rotar en cuanto a la X y lo tendría por ejemplo para ir moviendo ¿vale? podría decir que fuera moviendo para un sitio y para otro etcétera ¿vale? ha quedado bastante chulo bueno pues hasta aquí hemos llegado aquí tenemos nuestro bostro King Kong ¿vale? lo suyo perdón sería pin con pinchamos este pinchamos este control C y voy a pegarlo control V le voy a decir go en cuanto a la X que ponga uno aquí y este de aquí sí que lo voy a juntar voy a decirle que control J ¿vale? espera que tengo que darle enter control J ¿vale? para que los los fusione en uno solo control a ver soy capaz de ponerlo control no no me dice no me deja me deja que ah vale que hay varios tienes este tienes este voy a señalarlos todos este es que hay varios objetos ¿vale? estas tienes por una parte tienes este ¿vale? y por otra parte tienes este a ver si soy capaz de vale y ahora sí ahora le digo que control J y ya está fusionado en uno solo vamos a ver como como este objeto y tal quedaría justamente vamos a guardarlo files if has le digo aquí ping on 3 porque sería ya la definitiva 3 damos a enter guardar y vamos a ver como quedaría bueno hay que exportarlo ¿vale? files if has perdón exportar como un wavefront de OVJ a ver donde lo vas a dejar pues aquí mismo ¿no? en este aquí en este que tenemos aquí ping on 3 vale bien exportar objeto bien y ahora simplemente lo que veis que está exportando ahora simplemente le voy a decir open recent vamos a ir a las aventuras que sería la isla creo que es el 1 el que teníamos ¿no? es este el que habíamos abierto don't save no ese no es open open recent aventuras a ver cuáles teníamos ahí aventuras este este me parece que no va a ser pues sí que estamos bien open recent creo que deberíamos haberlo llamado como isla aquí tenemos uno este es el de dos bien ahí tenemos la isla vale bien vamos a colocar al monstruo vale tenemos esto vamos a meter directamente en file import away from y vamos a escoger el objeto en sí que es este nuestro monstruo el OVJ está metiéndolo ya lo tenemos ahí dispuesto así que vamos a ver en el 1 tengo que darle un escalado ah que ha cogido los dos vale ha cogido los dos vaya por Dios vale bien 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 pues no pasa nada luego quitamos uno nos venimos aquí go en cuanto a la z a ver dónde está veis que ha cogido dos ¿no? bien si yo cojo uno de ellos este de aquí es el completo y este es el otro ese de ahí lo voy a suprimir con la X borrar borrar veis que me ha borrado justamente eso X borrar bien y este sería el monstruo en sí que yo tengo que colocar con la S lo voy a hacer un poco más grande vale para que sea más creíble le voy a decir que a ver es desde el 7 ¿dónde lo vamos a colocar? pues lo vamos a colocar más o menos por aquí vale go go en cuanto a la X lo vamos a colocar ahí y en cuanto a la Y lo colocamos ¿qué has hecho? go en cuanto a la Y lo coloco un poco más para abajo voy a pulsar el 1 lo voy a bajar go en cuanto a la Z ¿qué has hecho? a la X ahí estás go en cuanto a la Z bajarlo para abajo y ahí quedaría más o menos lo que no sé si va a ser creíble o no creíble sí más o menos aquí lo vamos a poner un poco yo creo que ahí estaría bien ¿no? vamos a bajarlo un poco de tamaño y ahora go a ver si lo podemos colocar justamente ahí ahí va a ser que no vamos a colocarlo go ahí abajo un poco más arriba es un poco difícil de encontrar el sitio el 3 vamos a ver el 3 no el control 3 vale ahí lo tenemos ahí lo tenemos go en cuanto a la Z yo creo que estaría ahí perfecto ¿vale? perfecto pues incluso hasta si me apuras le pondría incluso go de la X un poco por aquí go de la Y vamos a ponernos aquí para poderlo ver ahí estaría vale incluso en go de la Y go de la X yo creo que lo pondríamos aquí más o menos ¿qué ha pasado? go de la Y un poco más para acá y ahí sería su lugar y ahora con la S lo hago un poco más grande vamos a ver desde este sí ahí está ahí lo tenéis con ese monstruo justamente ahí el pingong vale vamos a acercarnos para poder verlo mejor vale y veis que ha quedado vamos realmente curioso ¿no? bueno falla un poquito el tema este pero bueno habría que estirarlo o sea que estirarlo no habría que rotarlo en cuanto al eje de la X como si estuviera bebiendo agua vale ahí lo tenemos yo creo que es bastante bastante interesante vale bueno pues aquí aquí tenemos lo que es el monstruo vale como podéis ver tenemos como referencia lo que son las 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 palmeras y luego el monstruo que está ahí que bueno habría que buscarle un sitio mejor ¿no? pero bueno ahí lo tenemos vamos a rotarlo en cuanto a la X para que se vea mejor rotar en cuanto al eje de la X y ahora go en cuanto a la Y go en cuanto a la X perdón en cuanto a la Z y ahí lo tenemos bueno pues habría quedado así 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 lo vamos a dejar si yo hubiera querido que tuviera un aspecto un poco mejor a lo mejor me hubiera interesado con el 7 poner una una luna o algo y para poner una luna lo que vamos a hacer es insertar ADD una una esfera vale vamos a insertarle una V le vamos a decir que escalarla y ahora ya directamente me voy para arriba go en cuanto a la Z no sé si me estoy pasando con ello o que está pasando con esto no veo la esfera vale es demasiado grande go en cuanto a la Z a ver si aparece en algún momento ahí está está aquí vale hay que hacerla más grande escala vale ahí estaría y nos la tenemos que llevar un poco más hacia atrás para que dé el aspecto así que vamos a pulsar el 7 le decimos que más pequeñito le decimos que go en cuanto a la X por aquí go en cuanto a la Y por ahí arriba vamos a darle una escala mucho mayor y va a funcionar espero que funcione ahí está visto desde aquí ahí tenemos esa esa imagen vale que va a funcionar y tal perfectamente vale bueno pues aquí lo vamos a dejar con esto el escalado un poquito más ahí está yo creo que ahí puede llegar a funcionar muy bien pues un abrazo muy grande y nos vemos hasta la vista